Fernando Colunga y el productor Nicandro Díaz fueron vistos comiendo juntos los 100 meses, lo que hace pensar que podría haber planes de que el actor se integre a su nuevo proyecto. Nicandro está en pleno preparativo de su nueva telenovela que tentativamente se titulaba Sangre de Guerreras y ahora hasta el fin del mundo, y que tendrá como protagonista Marjorie de Sousa. Se habla de que Fernando podría ser la pareja de Marjorie dentro de la historia.